Hola, soy Enrique Gullberg, director de la Academia de Tenis, Elite Tenis Academy en Barcelona, España. Soy entrenador de tenis desde hace más de 20 años y he hecho muchos cursos de capacitación en tenis, preparación física, programación neurolingüística, coaching y actualmente psico-neuroeducación. Desde hace unos años estamos desarrollando el neurotraining, que son estrategias para mejorar y acelerar el aprendizaje y mejorar la performance de distintos atletas en distintos deportes. Gracias por ver el video.